Muy buenas a todos, soy Secoa y os traigo un nuevo gameplay bueno, como ya sabéis, los sábados otro tipo de shooter ya sea Black Ops, bueno, como esta semana se ha hablado tanto, tanto de Black Ops y la semana pasada también pues me he decidido, bueno, tenía esta partida guardada hace bastante tiempo y he dicho, ah, pues mira vamos a subir esta partida, vale una partida bastante buena bueno, deciros que llevo la ACR con carroñero, pre-instigación y si no me equivoco lleva puntería estable, bueno, ahora no lo recuerdo en la próxima vez que me maten seguramente lo veré, vale, bueno, deciros que no hay nuclear, vale, pero la verdad que por bastante poco lo que sí que os digo es que el marcador, bueno, el marcador final es muy, pero que muy abultado, vale, ya veréis que dices, hostia, bastante abultado, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis que de secundaria llevo las ráficas, estas las pistolillas esas que eran por ráfagas vale, y bueno, vais a ver también, bueno, me saco varios harriers, me saco un par de apoyos aéreos, y bueno, más que nada los apoyos aéreos y en algún momento así de la partida, pues, que al igual me he quedado esperando que salieran vale, pues al igual esas trozos de partida los he pasado un poco más en rápido vale, para que no se haga más pesado, ¿no? y sea todo más divertido, ¿no? porque sinceramente ver un apoyo aéreo o como matas a la gente bueno, no sé, puede ser a la gente que le guste, gente que me diga que no, o no sé, yo he preferido así también acorto un poco lo que es el vídeo, ¿vale? porque si no os han sido casi 11 minutos y de esta manera pues bueno, lo hemos dejado en prácticamente 9 entonces, pues mucho mejor, ¿no? tanto para vosotros que no veis mucho rato lo mismo y para mí también mucho mejor, ¿no? entonces, bueno, vais a ver bueno, llevo la ACR con silenciador, si no me equivoco, un buen arma en este juego, lo que pasa es que no se puede comparar con la de Modern Warfare 3 vamos, ni... no se puede comparar, sinceramente pero para nada, ¿no? esta tiene mata pero no sé, se me queda como siempre como los cargadores bastante justitos ¿no? no sé diferencia que en el Modern Warfare 3, ¿no? que era un arma, pues, increíble la verdad, sinceramente entonces, bueno, que explicaros como prácticamente ya se ha visto esta semana muchísimas noticias de... de lo que era Black Ops 2 que si partidas multijugador que si había salido algún gameplay por ahí filtrado de la GamesCop etcétera, etcétera, ¿no? pues bueno, yo he cogido y he dicho ah, pues mira, ya sabéis que el sábado pasado subí Black Ops entonces ya sabéis que me gusta un poco combinar con eso, ¿vale? combinando, pues, un poco de Black Ops para ponernos a lo mejor un poco de Warfare 2 y, no sé, a lo mejor la semana siguiente pues bueno, que hay un poco de Call of Duty 4 no sé, más o menos para que el sábado, pues, sea un poco más entretenido ¿no? para todos y no sea siempre prácticamente lo mismo, ¿vale? entonces, bueno, eh... una vez diciendo eso, ¿vale? mira aquí las rafijas que me sacan de un auténtico apuro la segunda ya, pues bueno lo típico, ¿no? pero ya estáis viendo que iba 18 a algo bastante a saco, ¿vale? una partida bastante frenética que, bueno, también basa un poco la estrategia en cubrir la bandera de Bravo ya sabéis que en los modos de juego normalmente en dominio la bandera de Bravo es la que todo el mundo va como loco, ¿no? a coger entonces, bueno, si tienes suerte y la intentas digamos, semi-proteger, ¿no? con un poco de suerte pues seguramente te alces con un Harrier o te alces con alguna racha de bajas que te hubieses puesta, ¿no? ya sea un Missy Predator cualquier cosa, ¿no? simplemente, pues, aprovechando eso pues que la gente, como veis es que va todo loco a coger Bravo como sea, ¿no? entonces, pues bueno simplemente, pues, limitar un poco lo que siempre digo, ¿no? intentar cubrir las salidas intentar taponarles para que ya sabéis que normalmente la gente va como a saco, ¿no? ya estáis viendo a esa gente que va todo el rato a coger Bravo loquísimo, ¿no? bueno, aquí, pues, bueno vais a ver un trocito que lo he pasado a cámara rápida ¿vale? pues lo típico, ¿no? que tiras el Harrier y dices, bueno en cualquier momento me cae lo que es el apoyo aéreo, ¿no? y bueno ya estáis viendo aquí esperando un poquito he matado a uno digo, a ver si sale a ver si sale y si no recuerdo mal bueno, tengo que ir a buscarlo porque no salía ¿vale? y si no recuerdo mal fue sacármelo y me mataron creo que sí que fue sacarme el apoyo aéreo iba a ir a tirarlo y digo, a ver si suerte para que me saque la nuclear y pues mira me mataron bueno, pues nada me lo guardo aquí un ratito pues ya estáis viendo la partida 65-79 que da bastante partida una partida que dentro lo que cabe recuerdo que se que se hizo larga ¿no? no a la hora de jugar ¿no? decía eso decía, hostia digo, si es que aparte que es un modo pequeño ¿no? que también te puedes hinchar a matar mucho ¿no? pero dije, hostia que como que se me estaba haciendo larga ¿no? esas partidas que dices hostia me gustan ¿no? las partidas esas que te hinchas a matar mola que se te hagan largas ¿no? la verdad es que sí porque hay otras que dices a lo mejor hostia como decirte he matado a a 5 y se te ha hecho la partida super corta ¿no? y dices, hostia pues no mola ¿no? y si me han matado a 25 tampoco mola que se te acabe la partida ¿no? es mola que siempre las partidas sean rápidas entre comillas ¿no? ¿sabes? y más si el rival pues bueno puedes ir jugando con él ¿no? siempre os digo eso que hay que intentar siempre jugar con el rival había veces que bueno, no sé si a no ser que sea duelo por equipos que eso ya se sabe ¿no? que es una partida bastante, bastante rápida pero cuando juego a lo que es dominio y eso pues bueno ya sabéis que me gusta lo que es mucho jugar con las banderas y sobre todo intentar siempre dejarles un poco lo que es pillado ¿no? ya hay veces que se puede hay veces que no se puede es lo que hay ¿no? no siempre se puede hacer ¿no? entonces bueno ahora si no me equivoco ya mismo me salta el siguiente harrier en el cual digo pues nada habrá que esconderse algo mejor para sacar ya habéis visto que en el otro me iba a esconder y no me mataron justo en ese momento ¿no? entonces dije pues nada vamos a ver si nos lo sacamos yo aquí de ahí mientras veía que todavía quedaba tiempo digo no quiero tirarlo y por claro ese apoyo aéreo no me contaría para mi racha ¿no? estaba esperando que me saltase el segundo como fuese ¿no? más que nada porque sabía que podía caer la nuclear prácticamente seguro ¿no? si llegaba al siguiente aquí bueno suerte suerte yo creo que suerte es poco en ese momento ¿no? entonces bueno a ver yo ahí defendiendo un poquito digo a ver si mi equipo se avanza un poco y quiere coger bravo pero bueno veía que estaban ahí estaban ahí pero no terminaban de coger y bueno dentro lo que cabe ahora ya veis a ver que ya prácticamente me saco el harrier aquí creo que era si aquí me saco el harrier y ya nada pues nada me lo voy a vamos a esperar aquí vamos a tirar el harrier lo pongo a cámara rápida más que nada para que no se haga tan pesado ¿no? como he dicho antes ¿vale? no me ha dado tiempo ni a ver a cuánto iba bueno aquí ya sabéis lo de siempre que os digo cuando estoy con el harrier por lo que cambio es eso ¿no? me cambio un poco lo que es la sensibilidad me la pongo un pelín más baja aquí hubo fail ¿vale? porque yo pensé que dije bueno ya me llega ¿no? pero bueno estaba el tío ese ahí jodiendo con los con los lanzaquicos eso que no me acuerdo si era el Stinger o como se llamaba el del Model Warfare 2 realmente porque es que no lo he usado nunca no se lo derriban aviones ¿sabes? y si derribo alguno es porque ya estoy bastante quemado y lo derribo incluso con el arma ¿sabes? porque me ha matado ya yo que sé tres o cuatro veces y ya incluso con el arma le pongo a hito loco ¿no? entonces por aquí me dispongo a tirar el segundo Apache bueno bajo la sensibilidad como os he dicho para que no me haga malas pasadas y bueno dentro de lo que cabe fue un buen Apache pero no no fue todo lo que deseábamos ¿no? porque luego ya veréis que me quedaron no sé cuatro o cinco bajas para intentar hacer lo que era la nuclear y nada lo intentemos hacer con la metralleta bueno con la ACR ya veis a ver aquí me pongo otra vez ya veis que la partida estaba prácticamente terminada y dije bueno pues no esto no va a ser entonces en el momento que ya me matan y dije bueno prácticamente aquí mira había visto uno aquí le daba impacto impacto y digo pues aquí tiene que haber gente pues nada a disparar ¿vale? por suerte mira rayo uno y una asistencia ¿sabes? digo bueno uno menos para nuclear y bueno ya estáis viendo que prácticamente ahora ya me van a matar ya me quitan toda opción de nuclear si prácticamente yo me dije a ver si tengo suerte salta la nuclear y no tiro el pájaro ese ¿no? pero va a ser que que fue imposible si no me recuerdo ya mismo ya mismo me matan creo que a este lo mato ahora si ahora hago el valiente y bueno me matan con el de este con el lanzaquico y nada pues ya simplemente otro apoyo aéreo simplemente para terminar la partida 56-8 realmente me quedan muy pocas de la nuclear ¿sabes? pero bueno no siempre se puede tirar nucleares y bueno yo creo que también es una buena partida el resultado final es un 70-10 70-10 y 10 asistencias ¿sabes? la verdad bueno pues espero que os haya gustado que la votéis la comentéis y hasta pronto